Electoralmente, el 2018 fue un año intenso para América Latina. En el calendario estaban previstas siete elecciones presidenciales que dejaron como resultado grandes cambios para la región. Los más significativos se ubican en México, con la elección del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, y en Brasil, con la llegada a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro. Ambos subieron al poder en países marcados por el descontento con la economía, la corrupción y la violencia. López Obrador asumió el primero de diciembre con la promesa de un gobierno austero. Empezó con su sueldo y lo redujo un 60% en comparación con lo que ganaba su antecesor, Enrique Peña Nieto. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más. Ha dicho que espera tener buenos nexos tanto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como con el de Venezuela, Nicolás Maduro. En Brasil, el ultraderechista Bolsonaro fue criticado durante su campaña por declaraciones de talante racista, machista y homofóbico. Pese a esto, recibió el apoyo de 57 millones de electores y en un tono conciliador se comprometió a gobernar sin prejuicios. Gobernaré en beneficio de todos, sin distinción de sexo, raza o religión. El nuevo presidente de Brasil genera incertidumbre en lo referido al Mercosur. Ya dejó en claro que ese bloque comercial no será una prioridad para su gobierno. La carrera electoral también dejó otro relevo histórico, la elección de Díaz Canel como presidente de Cuba el 19 de abril, después de casi seis décadas de que los hermanos Fidel y Raúl Castro dirigieran la isla. En principio, ese cambio de gobierno fue visto como una oportunidad de transición en Cuba. Sin embargo, Díaz Canel ha garantizado que dará continuidad a la Revolución Cubana. Las primeras elecciones de este año se dieron en Costa Rica. En abril resultó ganador el izquierdista Carlos Alvarado. En el mismo mes le siguió Paraguay con el derechista Mario Abdo Benítez y en junio Colombia eligió al derechista Iván Duque. El 20 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido en unos comicios en los que no se presentó la mayoría de la oposición. Algunos estaban inhabilitados, otros presos y la mayoría consideró que no existían garantías para un proceso electoral justo. En los últimos tres años, el continente ha dado un giro hacia la centro-derecha, donde la excepción este año fue el cambio en México. Gracias. 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 Gracias.